Saludos amigos de MasterBest365.com Bienvenidos a su espacio sellando Parlay con el socio Aquí tenemos ya la información de los juegos que comienzan a la 1 y 10 de la tarde Recuerden que pueden sellar todo tipo de apuestas en MasterBest365.com Con las mejores opciones de juego Puede usted jugar a ganador total, runeline Cuando se marcará la primera carrera Par, impart, inning 1 al 5 ganador, inning 1 al 5 total Inning 1 al 5 handicap Strikeout totales o ponches totales por jugador Home run totales por jugador Entre otras grandes innovaciones La alta, la baja, la directa Y demás opciones runeline Todo esto está disponible en las grandes ligas En MasterBest365.com Y recuerden que ahora el socio tiene la suscripción con un audio personal Donde se hace resumen de la directa del día Lo más fijo, la hembra Más fuerte para jugar en la jornada La alti, la baja más segura Ya con estos 4 logros puedes realizar un parlay También un parlay seguro de 3 logros Y el parlay de 5 que siempre incluye 2 hembras Por supuesto También le daremos adicional La información para las americanas Gostring Park, Aquedoo, Park Racing Y también la rinconada Todo esto por tan solo 10 dólares Durante 7 días consecutivos Aparte de su cupo Por el 0414-248-1761 Repito 0414-248-1761 Los juegos comienzan hoy a la 1 y 10 de la tarde Vamos rapidito con los pronósticos del socio Boston-Detroit Boston a ganar Menos 122 y la alta que está en 9.0 Cleveland-Cincinnati a las 4 y 10 Cleveland a ganar Menos 106 y la alta en 8.0 Seattle-White Sox a las 4 y 10 White Sox a ganar Medias Blancas Menos 119 y la baja en 9.0 Cachorros de Chicago Piratas de Pittsburgh Atención al socio le gustan Piratas de Pittsburgh a ganar Menos 101 y la alta en 8.5 De partido será a las 4 y 12 Pueden enseñar este parlay diurno De la siguiente manera Boston, Cleveland, Medias Blancas y Piratas Boston, Cleveland, Medias Blancas y Piratas Todos a ganar Este es el parlay que lo hemos abierto en el día de hoy Para los juegos de la noche Ustedes deben suscribirse Por el 0414-248-1761 Y va a recibir la directa del día La hembra de la jornada La alta más segura La baja más segura Un parlay de 3 logros Y el parlay de 5 Que incluye un par de hembras A las 6 y 40 Comienza la jornada de 1 Entre Oakland, Tampa Bay Donde el socio se inclina Por Tampa Bay A ganar menos 207 Y la alta en 8.5 New York, Medias, Philadelphia A las 6 y 45 New York, Medias en calidad de hembra Más 138 a ganar Y la baja en 8.5 Toronto, Yankees A las 7 y 5 Toronto en calidad de hembra A ganar más 103 Y la alta en 9.5 Milwaukee, Baltimore A las 7 y 5 Milwaukee a ganar Menos 159 Y la alta en 9.0 A las 7 y 7 Miami, Angelinos Angelinos a ganar Menos 145 Y la alta en 9.0 Washington, Atlanta A las 7 y 20 Atlanta a ganar Menos 148 Y la alta en 9.5 7 y 40 Doyer de Los Ángeles Minnesota Doyer a ganar Menos 132 Y la alta en 9.0 A las 7 y 45 Juegan Kansas City San Luis San Luis a ganar Menos 155 Y la alta en 9.0 Colorado, Texas A las 8 y 5 Al socio le gusta Esta hembra de Colorado Que está Más 142 Y la baja en 10.0 Houston, Arizona 9 y 40 Houston a ganar Menos 148 Y la alta en 9.0 Y el último juego Será a las 9 y 45 Con San Diego San Francisco San Diego a ganar Menos 109 Y la baja en 7.5 Si quieres saber Cual es la directa La hembra El parley de 3 logro El parley de 5 La alta y la baja Más segura Suscríbase por el 0414 248 17 Signos Y recuerden Hacer sus apuestas En masterbex365.com